El ministro del Poder Popular para el Transporte, Ingeniero Hipólito Abreu, realizó la mañana de este miércoles una reunión estratégica con el presidente de Yutón, Venezuela, Mayor General Carlos Osorio, para la operatividad de los sistemas de transporte superficial a nivel nacional, donde contaron con la presencia de los presidentes del sistema conocido como Trans y diversos concesionarios. El encuentro tuvo como objetivo la reestructuración organizativa del sistema ante el gran compromiso que se tiene con el pueblo, con el fortalecimiento de la estrategia ABC Aceites, Baterías y Cauchos, para lo que realizarán mesas estratégicas con los comités de usuarios para el análisis de tarifas, elaboración de reportes y atención a denuncias. Además, se establecerá un fondo para el mantenimiento de las unidades producto de la recaudación de pasajes en un esfuerzo autogestionario. Por su parte, el ministro Obreu manifestó que las acciones deben enfocarse en el nuevo comienzo que promueve el presidente Nicolás Maduro, pues el sistema Trans es nuestra mejor arma para contrarrestar el sabotaje de que somos objetos cada día y procurar la mejor movilidad del pueblo venezolano. El Mayor General Carlos Osorio manifestó que las autonomías pueden hacer daño si no trabajan unidos, con acciones de fiscalización, atención al personal, planificación y presupuesto, así como también el monitoreo de rutas y optimización de los controles de cobro de pasajes ante la falta de efectivo. El ministro del Poder Popular para el Transporte, Ingeniero Hipólito Abreu, cumple con las líneas estratégicas propuestas por el presidente Nicolás Maduro con el plan de 100 días de alto impacto para el reimpulso de la misión Transporte, promoviendo así el servicio de calidad con acciones innovadoras para el bienestar del pueblo.